La definiría como un laboratorio de ideas que busca investigar, gestionar el patrimonio histórico y cultural del Perú y de Hispanoamérica en general. Creo yo que tiene que ver con la idea de rescate patrimonial. El primero de ellos es investigar una época importantísima de la historia del Perú, que es precisamente el Período Colonial. Durante el Período Colonial tuvo mucha importancia el Perú porque era la sede del principal virreinato de América Latina. Entonces, tratar de preservar el patrimonio, la documentación que se generó en esa época y conservarla actualmente es un tema importantísimo. Los principales objetivos del proyecto Estudios Indianos están vinculados con la publicación y el estudio crítico de textos coloniales, de textos que se produjeron durante el Período Colonial. Bueno, básicamente vamos a trabajar entre fines del siglo XVI e inicios del XVIII. Es el período barroco que se conoce con el nombre de barroco propiamente. Queremos desarrollar estudios, trabajos de época y también vincular a estudiosos de estas áreas con un enfoque multidisciplinario, con un enfoque transversal, que no solamente se ocupe de la literatura, sino que se ocupe además de temas importantes para el Período Colonial. Las ciencias, la gestión empresarial, la gestión de recursos que se hacía durante esa época, todo, todo va a ser considerado como un documento importante de trabajo para poder desarrollarlo. Las ciencias en general, la economía, la administración colonial. Nosotros tenemos un legado importante de la administración colonial. Nuestra administración actual se basa precisamente en esa época y creo yo que resultaría muy importante desarrollar trabajos sobre ese tema. Las ciencias políticas cumplen un rol importantísimo en el desarrollo de lo que después sería la nación peruana. Es actualmente un foco importantísimo de radiación económica, turística, cultural. La reinserción en la economía mundial, la importancia que tiene ahora en el Perú para la economía mundial, es el ambiente, o es el mundo, hace de Lima una ciudad propicia para la investigación y para el desarrollo de cualquier emprendimiento vinculado con la cultura de todas las épocas. Y quisiéramos aprovechar eso. El formato del libro, el formato legado por Gutenberg, como libro, la idea de un libro cerrado, creo yo que se ha agotado ya. Lo que queremos es ampliar enormemente nuestro trabajo editorial. Queremos que todo esté en acceso abierto y libre, porque los investigadores así lo necesitan. Nuestra idea es presentar todos los textos que trabajemos en este proyecto en tres formatos distintos. El primero de ellos es la fuente primaria, la primera edición, el manuscrito, luego una edición filológica, anotada, precisa, profesional, y también una tercera presentación que es un texto, son textos de divulgación. Queremos que a partir de aquello que nosotros trabajemos, un maestro de escuela pueda llevar información a sus alumnos. Las personas que no son investigadoras, sino que desean ampliar su horizonte cultural, van a poder acudir a nuestra página web, a la página web del proyecto de estudios indianos y conseguir información importante para ampliar ese horizonte cultural. Los proyectos de estudios indianos que publiquemos no queremos que sean únicamente para profesionales de distintas áreas, no queremos que sea una literatura especializada, queremos que sea una literatura de divulgación, una literatura que pueda alcanzar a todos, a todos los interesados en ese periodo. Nosotros pensamos que a partir de las publicaciones del proyecto de estudios indianos, el maestro de colegio, el maestro de los primeros años de la universidad, puede tener información de calidad sobre un periodo que ha sido muchas veces mal comprendido, porque ha sido mal trabajado también, o insuficientemente trabajado. Yo pienso que debiéramos darle brillo a las coronas de las tres veces coronadas a día. El proyecto de estudios indianos es un proyecto abiertamente bilateral. Empieza en Navarra, ciertamente, con esta idea de Ignacio Orellano de desarrollar el centro de estudios indianos como parte del grupo de investigación Siglo de Oro. Pero el territorio americano y las investigaciones sobre él son vastísimas. Por eso decidió crear una nueva etapa, una nueva dimensión americana, que contribuyera a trabajar con mayor ahínco los temas coloniales. La Universidad de Navarra pensó en la Universidad del Pacífico para una nueva etapa, para la dimensión americana de su centro de estudios indianos. Y eso tiene que ver con la idea de una universidad que esté vinculada con la gestión, pero que siempre le haya dado importancia y que apueste por las humanidades. La Universidad del Pacífico es esa universidad. La Universidad de Navarra avisa a la Universidad del Pacífico una aliada ideal. Ha pensado en una universidad que se vincula con las humanidades, que apuesta por ellas y que tiene herramientas poderosísimas de gestión que son indispensables para el desarrollo del patrimonio cultural. Y para la creación de la identidad cultural que tanto necesitamos.